qué onda negra soy la bienvenidos a un nuevo stream de far cry 3 episodio número 6 si ya venimos encarando de tal manera que voy a fijarme que se esté viendo todo está para fernar ya a verga esto bien acá estamos, acá estamos tuqui, calidad, la más alta calidad, ahora sí people let's rock se ve gigante el juego, vamos a ver si ahora se adecuó a la pantalla o si la resolución está complicando un poco la, ah no creo que se quedó literalmente así por qué se ve tan grande señor joya, va bien, va bien, va bien, historia, continuar, a ver en qué nos quedamos ah, habla con Pac, habíamos hecho una torre, durísimo estoy tengo dos cosos, ¿dónde estamos? estamos acá y por qué no vamos a hacer este asentamiento ¿qué tengo acá? el cofre del tesoro no agarré yo el cofre del tesoro uh, mirá lo que es esa luna, esa padre ¿por qué tiene que haber un auto? allá me sirve, vamos en ese autito en ese ¿qué pasó? ah, se les prendió fuego al auto o es el mío uh, están todos los caras de calavera yo, me las tomo, os voy a decir ahora sí, brothers ahora sí, Jonas Brothers a esta vez no llevan ningún tren acá están los dos yo toqué tenemos que usar la radio capaz que puedo cambiar la radio me vieron me vieron, me vieron, me vieron me vieron no puedo disparar desde acá ok jugadores de... ay, concha, eso que quería desactivar durísimo durísimo corra, mochín, corre creo que tengan una sola, ¿no? perfecto hipnotizado ahí está el grandote este a este me va a ganar arma nueva, va cuidado cuidado con la granada ¿morieron todos? qué bueno que soy ¿me queda? cuidado no, boludo a ver si apuesta la otra a la mierda no, pasó una chota no, tenés que estar no sé qué es con tan poca bala, maestro se lo traen yo a su igual punto de tren ¿qué, cabronazo? vení para acá vení para acá ya, ya se caga como un flop ya, atravesado hijo de puta llegaremos desde el este pero, ¿qué llegaremos si ya...? destruí la alarma, mira hay otra más allá qué bolsa de cuerno y los tengo acá corre, corre, corre hay un gordo ¿murió alguien? no, murió nadie cagani, bienvenido querido gracias por el aguante a uno menos boludo, son 32 banca, banca, banca banca, banca banca ¿verdad? se repicó 50 dólares australianos, chabón bien se está complicando un poco la cosa ¿verdad? ¿persona? el baile de la lagartija ¿dónde, dónde, dónde? ¿quedó? igual está ahí más o menos con la vida no, murió el chabón sobrevivió con una catástrofe de ahí lo que puedo hacer qué bonito gordo bien soy buenísimo, gente soy buenísimo, o sea soy buenísimo, ¿no? ahora vamos a ver el último dame el campamento lo estoy haciendo en sigila sí, sí, sí mejor eso mejor eso están 132 enemigos bien, 11 de 34 ojo que ya no estamos acercando ah, mirá tenía hasta poronga y yo tirando granadas como homosexual no pasó nada ah, bueno, papá primero comentario choreamos todas las armas que ya conocemos me gustaría que haya un rifle pero bien choto a ver no sé uno de esos de lejano a este de la concha del pato hemos sistema de juego bien timid pinillas usadas perfecto una tocada de culo por acá gema y acá ¿qué tenemos? mini pinternilla miren la cantidad de enemigos que estamos masacrando granadas bien hay que recuperarlo un poco mirá que quedan tiesos los pibes eh, dame 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 un poquito claro un winchester estos chabones son bastante picados pero no me dan lo mismo que cualquier otro pero bueno a ver a ver un enemigo mas mas hey re jodido posiblemente me den mejores cosas nada me cagué todo chabón dale dame apresía eh 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 bueno interesante este arma dispara no de ráfagas sino de un tiro lo bueno es que tenemos la cartera amplia entonces podemos ir duteando como locos acá había matado a uno yo creo ya lo luteé en que momento ay papá ¿apá que todos me dan 3 dólares? y acá había matado a otro soy el mejor se tiraban en la autoestima por las nubes creo que ya estamos ¿no? me puede llegar a faltar uno pero ve tú a saber dónde están bien agarramos los acá mira pilas vamos a agarrar los cofrecitos que hayan por el lugar fetiche de tiburón ¿cómo? acá me queda uno ¿y dónde está el cofre? me marco un cofre acá adentro de la casa adentro de la casa creo ah mira ok estas fuentes de de balas no te las marca creo que en el Far Cry 4 si te marcan dónde poder recargar la munición venga cojones ok agarramos este de kit este kit fire 22 y ahora ¿qué pasó? ah tenemos la magnum es verdad bueno vamos a equiparla cañón extendido da más precisión más daño más alcance visión nocturna solamente precisión puedo combinar dos accesorios y si cañón extendido obligatoriamente y la invita a reflex completamente en pija Jason ¿qué podemos inventar? ¿órganos o algo? no siento que sin mucha razón bien ah tengo todo pero vamos a recargar el charquito ahí va ah si gente peticha de tiburón o sea que quiere que le arranquen la happy de una mordida como para gustos colores mirá querido tenemos magnum y nos sentimos más vagabundos que nunca era tacho prendido fuego ok ¿qué más tenemos por aquí? campamento interlómenos de oje ya tenemos otro ¿cuántos nos quedan? de los que se ven ¿no? 1 2 3 4 5 6 7 8 campamentos ¿les gustaría vamos a hacer una pregunta rápida concisa simple ¿les gustaría ver en stream todas estas cosas? o sea yo conquistando acampamento buscando carnitas ¿o quieren que vaya de grito de los vijos? misiones que se yo secundarias de principales tupi tupi difícil de hecho de paso nos encontramos con algo o no buscamos yo creo que a usted le chupa completamente los dos huevos no lo que te dice una concha preciosa el camino es por ahí pero espérate vehículo nuevo puede ser oh amigo camión de carga claro mira estos viejos camiones de carga fueron traídos para llevar equipo a las minas de fosfato ahora los raki altos usan como transporte de tropas estamos tratando de reciclar en rock island así que habrán matado a los cuerpos apilados para abandonar el campo y armas son parte de un cargamento original destinado bien hermoso pone el mapa secundarios y principales ok where is mi pibe tengo que meterme por una calle por acá de acá ahí ahí bueno vamos a hacer el último campamento entonces y ahí no vamos a hacer alguna si tenemos es una secundaria si no principal no recuerdo si era por acá no creo que sea por acá medio rara la música ¿no? si no se puede pensar que suene esto en los boliches imagínate que suene esto en el barcito de pueblo malo estoy yendo a cualquier lava ¿no? ah pues se puede ver por atrás no se ha equivocado sacá que está en el sal algo algo vamos a traer fortuna algún pecado capital lo vamos a traer cuidado saltaba y todo que se puede y me ha partido que chupete el orto con estas calles no salió no salió ninguna no salió ninguna me está cagando puede ser que en el campamento esté ahí abajo lindo vehículo un poco majestuoso grande trepidante pero me gusta como está hecho ok este día siempre es más bonito tenemos dos tres ahí tenemos una alarma me voy a echar por las dudas allá había otro creo que voy caminando un transegunte allá bien a una le dimos estoy oculto estoy oculto la pizca estoy oculto no 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 mucha de tu madre a eso se la pusimos ay la puta madre el chinchito lo hago con eso ¿alguno más? ¿no no? única alarma este tipo está caminando se dio la vuelta ok ojalá haya un barril explosivo no hay ninguno amigo qué malerro me vio ¿no? sí ya me vio bueno pero en teoría desactivé todas las alarmas no había una ahí al frente el pie estaremos en medio minuto en medio minuto en sí mejor que la policía ok no murió no murió uepa ¿qué pasó ahí? vamos a postear todo esto esperá hay uno cerca no me tiró la mía hola chinchita a ver ahí hay uno que es un puto tigre bien arderos arderganinos ok hay un notito de la molotov se prendió fuego solo ¿no? creo que se está viendo ok vamos a empezar a disparar desde la cadera ¿no? vamos a usar ese recurso este chabón tiene que haber un muerto miren ah murió con un tío ok falta el último llegaremos llegaremos o no llegaremos o no porque si yo prendo fuego ganó el campamento ¿no? todavía no ¿qué? holy shit no me lo esperaba esa bien bien bajar triples múltiples bajar es muy efectiva esta arma ya no ya no es muy efectiva ahora ya no veis como se fue deslizando hijo de puta el chabón se mandaba ahora sí wow ahora a lootear no 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 en realidad ganado buen arma hay que agarrar una jeringuilla de pasada nomás acá tenemos tiendas automatizadas tenemos cazador no el cazador no es acá ah sí capaz que está la pantera negra ¿no? sería genial que nos toque lo de la pantera negra una vez bien cuidado con los perros muchachos claro a ver bochin hay una gata re dura que está marullando no sé si se debe reescuchar porque tienen perros con sarna venga cojones ok a ver por acá están todos acá había hecho mierda un par yo ¿no? acá voy a entrar la gata porque está durísima ya está ya está ya está la gata se está avisando que ya llegó sistema del juego de su viaje con Google bueno tenemos chips acá ahí tenemos un cofre ¿de qué lado? acá 25 quiero ver antes que nada este tema del cazador un raro un gay un gay un gay devorador de hombres ok no sé qué animal es pero seguramente sea útil para algún encargo o sea para algo especial agarramos acá el botiquín cultivamos esto petit chair bueno tarjeta de memoria que nos da ¿qué? fórmula de cat los datos de propietario de la plantación Gemini detallan los 8 años que se necesitan para cultivar las hojas masticables de esta planta una banda así como nos intentan identificar la forma de tratar el desofecto parecido al de la anfetamina que la presentación en el mercado no puede competir con la fabricación Gemini podría considerarse la mezcla de antiguos compuestos con otras que resulte más efectivo habilidades tenemos one point of the ability tiro en la tirolina puedo hacer que agarre este para ah todo esto esto es para disparar desde la cadera para recargar este me sirve pero tengo que despegar este primero a ver que otras cosas tenemos lo último que nos queda acá ah misiones ok en cadena y esto enemigo es un superbe cuchillo para matar a otra es bueno es bueno esto es bueno esta y esta de acá esta buena menos daño ataque de animales tengo re dura venga venga ok de vuelta lo mismo tuqui cargamos el inventario y donde donde estas donde estas estas necesitaría cambiar ya que va a ser una casa con arco vamos a elegir que arma sacar sacamos eso vamos a hacer el pito del cazador lleno al sitio ah es un pescado que mierda es no se siente nada pero los carros son 80 pero donde esta nos equipamos con esto buenisimo y donde esta este barco es como muy grande barco de patrulla la jungla se lo llevo tiene su su lentitud pero va queriendo que no se que tengo que casar esto es ese no donde esta encerrado encerrado en agua será uno de esos de hombres con arco usando lechas normales creo que es un tiburón común eso ahí está el pibe jodeme que tiene miedo cuando hay un pibe sal no para acá no no jodeme jodeme chodeme no no Es un megadolón, megadolón. Ah, es verdad, gracias juego, gracias, buen consejo. No puedo, hoja de ámbar, las ámbar son estas acá. A ver, se ve algo, voy a tener que subir al botesule, me ve como nada, me encanta como nada. Voy a tener que subir al botesule, me voy a ir a buscar por allá. Al no haber cambio de cámara. No termina ni una chola. No hay que subir al botesule, me voy a ir a buscar por allá. No hay que subir al botesule. 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 Ahora era uno de esos pescados rancho de este lugar. No, es que aparte los tiburones desaparecieron Bueno La hoja de ambar, ¿cuál es la hoja de ambar? Acá en el Far Cry Creación Casa Animales tímidos ¿Cuál es la hoja de ambar acá en el... In the game Si no está el bicho me voy a tener que tomar el palo Ah, ¿qué más tenemos? Ah, acá no me marca las plantitas Bueno, es este bicho, ¿no? Es un tiburón Ahí tenemos una lancha mejor Yo rompiendo los huevos Ah, no, si me pagan a mí Me pagan por ser pelaludo Baja, se complico Está por acá Nuestra de este... De este octágono Octágono se dice Acá es el rojo vibrador de hombres José Alejandro ¿Por cuál parte de la historia vas? Estoy trabajando para... Buck o hack o hack No sé cómo mucho se llama Buscando las reliquias Por esa parte O sea, nada Recién arrancando Quiero encontrar el devorador de hombres Ajete loco ¿Dónde estará, no? Dame una hojita ámbar ¿Cuál es? El color ámbar, amigo Más perdido que chupo tener horto Sigamos dando vueltas Ya aparecerá El tiburoncín Es antes de todo Vení, mirá Tengo a los Yakuzas originales En físico Devorador de hombres Acá delante, acá delante Acá delante Por acá lo vi En la casqueta del muero Ahí está Voy a tener que acercar Porque Darle con arco y flecha Desde acá A esta altura puede ser ¿Hay alguno? Tienes que matar al animal raro Y ese no es raro No es demasiado raro Vamos a buscar Más balas Bueno, más flechas Pero tenés que encontrar Justo al que sea raro Para mayor dificultad Me da a encontrar al raro ¿Alguna de estas es ambas? Bien Mira, ahora sí Los amarillos son ambas Vamos a chulear un par Ahora sí Vamos a fichar al viento Vamos a fichar al bulto Estamos como unos campeones Usamos la jeringuilla Detectamos al bicho ¿Dónde se la mano va a guardar? Mira Creció un buce de mano Siete Siete ¿Cuál es el raro de todo esto? ¿Cuál es el raro, no? Porque a mí son todos iguales Imposible pegarle ya Un poquito más cerca quizá ¿Cuál es? Tienen toda la misma pinta, ¿no? Son todas las mismas guas No les estoy pegando, ¿no? Con un chá de tu madre Vamos a hacer lo que pasó mañana Con esta misión buce Tiene muy poca capacidad Para ¿Cómo tomás el mate? Yo lo tomo amargo Pero no sé Se me hace muy fuerte Y depende de la yerba También lo podés rebajar Con algún chuchito Yo no tomo amargo Mate con azúcares De puta Que ya están ahí Supongo que cualquiera De estos es, ¿no? Porque hay que hacerlo Con arte y flecha O sea Le déle un Tiro con más No en el cerebro ¿Cuál es el animal raro, amigo? ¿Esto no es raro? Si esto para vos ¿No es raro? Creación Creación Otro por ahí Creo que es uno de esos ¿Sabes? Acá ya el agua es muy Poco profundo Como para Como para ¿Qué es el tipo? Vamos a rechagar A flechoso A alguno de todos Eso no es Ok ¿Qué es el que me queda, amigo? No hay chance Bueno, no me estás Uniendo a ninguno Después sí No se preocupen Que vamos a Directamente Hacer una misión Más que interesante Espero que no sea Buscar tablillas Porque me Me importa lo cual Me da más de ser vago Ya un flechazo Tiene clavado Que bicho No te giremos 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 Vení para acá Vení para acá Porque me estás Complicando De más Ahí está, ¿no? Es la misma Poronga, boludo Ahí está, ahí está Eso ¿Piel, warray, devorador? Ahora con Buck Bien Ya estamos ¿Dónde está Buck? Ah, no Pero está en Cancún Buck Es hijo de puta Disparo de pistola Soldado Canino Carga Volcada Vamos con Buck Vamos con Buck Pero Tenemos que ir primero Mejor estará más cerca ¿Cómo van los maniquíes? Vamos a ver A estos guachos Que hace tanto ¡Epa! Hace tanto tiempo Que no los veo Bien Ahora sí Igual lo que vamos a hacer Es Nos equipamos La cambiamos por el arco Tenemos todo Podemos Vender esto Listo 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 Let's rock Vamos a ver Audito que damos Y nos mandamos Nomás ¿Eh? Tango que se llega No es todoterreno Pero lo hacemos todoterreno No sé por dónde Me seguimos andando Pero de que funciona Funciona gente El verdadero campo Otra vez No es un montón de montañas ¿Qué es eso? A ver Lo dejamos atracinados A ver si ¿Cómo llego hasta ahí? Por lo menos está acá Tengo que probar la Magnum Todavía no la probamos Pero bueno, quizá en esta misión Ya podamos testear las dos armas Que tenemos, que no hemos probado El 11 granás Vos podés Mirá lo que es escalada Es una poroma Ahí va, sí querido Un poquito de pensamiento Las Ampar Nos sirven para Para la caza La primera vez tomando mate Me quemé la lengua Pude pasar No la tenés que dejar hervir tampoco el agua Tenemos pa' tirar pa' arriba Tenemos jita pa' tirar pa' arriba Antes de hablar con el que está tomando sol Se está Asoleándola Rey de diamantes Y a ver Mochila llena, eh Ojo con eso Mate cordobés Uuuu Esta hueá mística La brújula dice que baje la colina ¿Qué? ¿No saludas? Oh, qué mal Oh Clase de historia La tumba de Lincoln La leyenda dice Que este tipo Se puso en plan faraónico Hizo que se la construyeran Antes de que llegara Senji Yuntiera a su imperio Nadie sabía dónde estaba Pero Yo diría que Buen viaje socio Que tira Este salto no es para tanto Habla con Hork Lincoln, supongo A ver si me apuntaste acá El risco Tengo que saltarse así Desde acá, ¿no? Bueno, en realidad no Pero Oh, esto va a ser Espectacular, gente Disfruten este salto, ¿ok? Quien tenga miedo a morir Que no nazca Bienvenido, BTS JAPI Caerá en la piedra Acá abajo no hay nada, ¿no? Ahora era arriba Hermoso clavado Esta misión es épica Mientras que no me pongan Una canción de Skrillex Que dure 66 horas Trepa la maldita enreda Espera Salto olímpico Medalla de oro Bueno Me encanta Bueno ¡Epa! Esta puerta me lleva Al infinito y más allá Estamos buscando al chino Subí, querido Mochila llena La concha De tu hermana Tiramos azules No, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a crear No, yo se quería Tantas Botiquín Usar ¿Qué? Valor 0 pesos Ah, debo usar Solo para crear objetos Ok Deja de ponerme Mochila llena Hijo de puta Cavalí 23 Prepárate para reventar algo Un buen ojete Por favor A ver acá Tiburón 32 Y nada más ¿Qué me queda? Fauna Debo grabar de hombres Ay, Dios Bueno ¿Y dónde? ¿Dónde chota está Harry Potter? Yo me he mandado como un campeón Y quedo aquí Por acá Ah, sí, sí Sí, porque subo Ok, me va a ceñar De un punto A otro El día Epa El día interesante Bonito Divertido No me gusta llegar acá Y que Solamente haya 14 dólares Ve Encuentra la entrada Y sí, pa' Se tira todo clavado al infinito Saliendo de la zona de misión Ah, no Debo tener que ir por ahí Concha tu madre Me comí el viaje ¿Te verá? ¿Cómo bajás, amigo? Ya entiendo Por qué hay tantos cráneos Ahora se agarra Recién se partió la pierna Ay, Dios mío No te arraspe la La mano Que no vine Ah Pero si yo Acaba de pasar por al lado Y no me dijeron nada Concha tu madre Consigue llegar a la tumba Tengo una puta Magnum O sea Y ahora no tiene linterna Por aquí motivo Ok Monumentos y esculturas sin cabeza Perros Ah, era malísimo La agarra Yo he pegado O soy muy malo yo O soy muy malo No, soy muy malo No, no le puedo disparar desde acá Acá no soy malo yo No, no le puedo disparar No, no le puedo disparar No Tengo una barrera invisible La Alta por homo Ok, acá me tiro ¿Qué hace aquí? ¿Dónde sabe ser o algo? Claro, ahora sí ¡Claro, ahora sí! Los parros están encerrados No, a esta altura ya estarían abajo Mía comiéndome los pies Ah, no Están encerrados Ok Placate Hay dinamita ahí Concha Casi ni lo he notado Casi ni lo he notado Casi ni lo he notado ¿Eso sí lo notaste, pa? Claro, ahora cambia Un arma, de verdad Oye, perdí todo el chaleco y ni siquiera entré Me cagué todo en un... Un... Un estirulais ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, por lo menos tenemos... Recuramos una munición de pistola 10 pesos Todo despejado, creo Todo despejado, creo ¿Qué es? Quiero matar despejada Vos no te esperá A que te viene Perdón Perdón Ahí tendría que agarrar las monotones Medio pelotudo Ok Sería bueno Pasaron el sigilo, pero no tengo como Bien Vamos Concha Dos días tarde No se va a aproximar, ¿no? No se va a aproximar, ¿no? Ahora sí, pa Una cacerola Y no move enemies A ver si me va a dar la pistola Si Si, pa Para la mierda que me pagan No debería aguantar esto Y no, no, no Renuncia Espérame Encontrarse Bien Bien Bueno, yo te maté Yo te maté Listo Puedo saquear mochilas llenas Quince ¿Puedo crear jeringuillas? Ahora no puedo que no tengo hoja verde Voy a tirar hojas Estaría bueno que se pueda Tirar con un segundo click o con algo En vez de tener que andar Yendo para ahí es muy molesto eso Pero muy molesto Está agonizando Estaría bueno que me den botequines ahora Hay un rinconcito Un botequincillito ¿Se cayó un cuerpo? Bueno Ok A ver que hay por acá ¿Yo le quito? Bueno Algo es algo Ahí se arma Y pelotita 3033 Punto de control guardado Mirad acá Ah, era malísimo Pero el juego le parece meterme En esta situación Ganada aquí Eh, pero ¿Dónde chota? Hermoso Resunta de XP Se la puse No fue tiro en la cabeza Pero bueno Ah, están ahí abajo Bué Esperá tanta Eficacia vas a tener ¡Cuncha! Ay, lo apagué justo Tengo una molotov Buah Se te antojan Uh, mirá lo que tengo Me había olvidado Es como que tengo esa arma, boludo Vamos a seguir jugando Tuki, a ver Esto me tienen que dar cosas buenas, ¿eh? ¿Qué ringuillo usar? La cual no puedo usar No, se fue a la mierda Ok, allá hay uno Se ve una porón Eh, ¿me puedo tirar sin morir? Ay, casi No sé si era el método Más eficaz No, tengo francotirador, amigo ¿Por qué no me avisan gente que tengo francotirador? Bueno Es una tela daña ¿Qué tela daña? Tela chubo Estamos escasos de vida Muy divertido, muy divertido Hasta que se nos llenó el culo de preguntas No tenemos cómo carajo Recuperar vida Solamente Moneditas No son de pistola Bien Este lugar igual me dan Está bien, no se va a caer el puente Pero Complicado, ¿no? El lugar donde lo metimos Ok Y se van Me encanta Che, ¿y acá? Ah, bien Me va a asustar Bolsa de porno No, no Usa nada para llegar al agua caliente ¿Te da pego una ducha? Jason Uff, sí Uff, sí Así sí, muchachos Así sí da gusto Igual es lo que Creo que no Le quito Aca me la van a poner toda Por eso Me provisionan Con Con cosas Ah, estos están muertos Eso parece ácido Ahí sí que no voy a entrar Ok Uno menos Te voy a romper los huevos Te voy a romper los huevos Eh, mira cómo se regala Excellent Yes Ya tenemos una escalera Creo que es el mismo lugar Donde estábamos Se terminó la música Es decir Se terminaron los enemigos No hay nada por acá 19 pesos Por ahí no me meto Aguas calientes Lleve sus aguas calientes 18 pesos Para ganarse Tuque Jeringuilla No No puede ser Le dice Usa el andamio Para pasar Acá Sala No puedo Cap Qué hermoso cajón, ¿no? ¡Epa! Están cerca de la estanejosa Eh, son graná ¿Lo maté? Bien Un puto misil Estamos jugando ahí, estamos jugando ahí Ok, ¿habrá algún secretito por acá? Quizá Ocho pesos Y acá, ¿qué tenemos? Uno menos Uno menos Me quedé sin balas Che, qué lindo lugar, ¿eh? Hace rato venimos diciendo esto Pero está bien ambientado Está bien puesto el mapa El lugar donde se está haciendo la misión El lugar donde se está haciendo la misión Sigo por aquí Ok, ok Más gente, ¿eh? Más gente, ¿eh? Unión de pistola Buen juego de la abundancia, no hay nada Uff, le erro, le erro, le erro, le erro Otra vez la misma coronga La muñeca viva Tenía que invierta ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan lento? ¡Ah! Vaya, este sitio es enorme Pero es bellísimo además de enorme Y la música El solcito Todo bello, todo bello Bien Mentira nomás, ¿eh? Cuidado Ya no hay puente Tiene que haber otro camino Eh, no está viendo todas las cosas que están hecho para que pase Mentira, ya no tiene que haber más enemigos, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, 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 ah Eh Ok, y acá Por ahí parece que no Por acá sí era igual No puedo poder sentar ahí Ahí me voy a partir las piernas Por acá al lado, ¿no? Sencillo Ah, no Me está haciendo mierda Concha, el pato Acá se la quedó, boys No está muy claro el camino Tengo que poder pasar por ahí Ya digo como que vuelve a subirse Espera Vamos a Tirar Ya está, man, ¿eh? No tengo más plantitas Caco Caco Welcome Buena puta Muy antiguo Acá Está bueno, está bueno, más Se siente Se respira Tronco Tronco Existe eso Que se yo No lo voy a ver en la puta vida Nosotros lo hacemos cagar Y venimos acá ¿Qué pasa? ¿Están prendiendo algo? Espera, espera Acá tiene que haber algo Sí o sí Eh, me están cagando ¿Cómo no va a haber un cofre oculto Atrás de él? Del coso ¿Se está alejando? Sí No sé El mecanismo que tiene Encuentra la verdadera entrada Ja, ja, ja Estuve una porón ¿Se escucha una serpiente? No la veo O un dragón de cómodo Amigo, estoy en una dungeon de Minecraft Ah, un dragón No estoy para andar No estoy para andar Arriesgando vida Hay como 32 acá ¿Me lo puedo esquivar, no? Ah, no creo Uh, hice Hablame de ser malo Este tío estaba muy, muy loco ¿Pueden subir acá? Capaz que no pueden subir acá Ellos que lo estoy dando Tranquilo, tranquilo Yo no fui que le disparo Se lo juro Este tío estaba muy loco ahí Vamos a cerrar la salida Uy, que me voy a encontrar acá A ver Ah No, el misticismo que debe tener este tipo Ay, lo agarraba así nomás Pero Bueno, justamente Yo tampoco Yo tampoco Ay, la concha Uy, también me ven así de la nada No, yo decía así Tendría que haber pasado Deslizándome No se aspeas Aquí era esa manera de escalar Bueno, me dejó A ver Justo agarró No estás aquí Esta vez no, socio ¿Lo encontraste? ¿El cuchillo? ¿La tumba? Sí, ya tengo el cuchillo Voy de camino Nos vemos en mi casa Pasarme la ubicación Ok Y así nomás Y así nomás Se obtiene el cuchillo Trágica reunión Misión continua, ¿no? 2000 XP Dos puntos de habilidad Me imagino Ni uno solo Por acá, ¿por qué sirve? No No Ya Por 250 puntos de mierda Eh Es donde yo te estoy ¿Dónde está la tumba acá? Y la misión ¿En Pueblo? No, no está en Pueblo Sí, Pueblo, bueno Bueno, vamos acá primero Me anda para el rosquete El internet acá Wherever Por un camino No, no está en Pueblo ¿Qué dice? ¿Qué dice este pelotudo? Mirá, flaca Me vas a tener que comprar todo Porque estoy hasta la pija De llevar todo esto encima Eh Eh Ah Ah Espera Eh Quiero Ver que tengo Magnum Esto Esto y esto Está bien O sea Lo que voy a comprar Sí o sí Botiquines Otra mitad de chile contigo Hola Es un juego Corre Salta Mueve Mueve Muñequito Te han pintado de rojo Estás todo rojo Te echaron en un cubo Y te bebiste toda la pintura No se bebe la pintura Uy Este tipo está durmiendo mal Ok Back ¿Cómo llega? ¿Dónde vivís culiado en Cuba? ¿No podía ser más fácil el acceso a tu casa? Creo que también está por el otro lado Definitivamente Está por el otro lado Bueno Tranqui Fue linda misión Acá otra página Fue linda lo hice Una dificultad Justa Mucho descenso ¿Puedo agarrarme una gallina? ¿En qué juego se podía agarrar? ¿En Far Cry? No En el Crisis Podía se agarrar Estoy jugando En Far Cry Pero me refería a Luna En el Crisis Podía se agarrar a la gallina Como llegan autos Y Parecía muy interesante ¿No? Como que nos alcanzó Solo para unos tipos Pero todos los caminos conducen a la casa de Bac. Si no tenías estacionamiento, ahí tenés. ¿Acá vive? Mmm, tremenda... La despiro. ¡Hola! A ver, ese no tengo a Kate. Nunca existió Kate. ¿En serio está cerrada con llave esa puerta? Se cae de pedaz. Reconóceselo a los chinos. Cuando te destripaban, lo hacían con estilo. ¿Te imaginas que te rajen con esto? ¿Estará Kate? ¡Sí! Para, cheto. Tío, ¿eres tú? Jason, tienes que sacarme de aquí. Te lo pido por Dios. Sácame de aquí, tío. Cuidado. Voy a sacarte, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo. ¡Bueh! ¡Era un poco! Sí, bueno, sobre eso, socio. Te lo agradezco, ¿vale? Y, ehm, me gustaría demostrártelo como es debido. Ya sabes, como un hombre de verdad. Dijiste que nos dejarías ir, cabrón. No, no, lo que dije fue que Keith podría irse contigo. Pero tú no vas a ir a ninguna parte. Nos vamos a matar por esa puerta. Cuando yo lo diga. ¿Eh? No me da asco la sangre. Me gusta la carne cruda. Eh, me parece que era un cabezazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muere! ¡Madre de puta! Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? No entiendo qué está pasando. ¿En qué momento me drogué? ¡Nada! ¡En qué momento que te... Ya te tengo. Oh, el cuchillo. ¡No se puede ver! ¿Tienes algo? ¿Es seguro que está muerto? Todo va a salir bien. Ven conmigo. Conozco un lugar donde estarás a salvo. ¿Se va a llevar afectando? ¡No! por eso trágica reunión ya está, está la piba están las dos pibas, ¿no? nuestra cuñada I like the waltz versus a hollis because you see we was a little sorry for the poor oysters oysters he ate more he ate more than the carpenter toe claro o sea, eso iba a decir estaban las dos pibas Oli Oli a ver aquí y el pibe, que no, el hermano, no me acuerdo Pedro creo que era un tipo duro pero no mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? no no lo creo rescataré a Rayleigh y volveremos a Santa Mónica muy pronto o sea, que falta la mitad del juego para rescatar a Rayleigh Rayleigh ha muerto lo siento intentó escapar y le disparó vamos entonces ¿viste que murió? lo siento los días después de reaccionar ¿qué? no tío ¿qué es lo que ha pasado? no, no había visto a nadie es una larga historia limpiéndolo un poco lo han matado un pasijo y de sus hijos de puta nos vamos a California con un hermano acabaré con ellos con todos lo juro ah, sí me falta el motor hey Jason, ¿qué ocurre? Rayleigh ha muerto esa expresión necesitas pensar quédate aquí puedo ayudarte deja que me ocupe de ti esto no tiene nada que ver contigo ¿qué es lo que me quieres decir con eso? mi hermano ha muerto es un peso que debo llevar solo ¿vale? estaré aquí la chabana no hace mal que decir este de acá sal de la cueva pero aún rapidito le metemos la J al recuerdo por si no te vuelvo a ver, ¿ok? mira, me dieron 2500 puntos de XP boludo por sacar esa foto qué linda cueva te ayudo con epa tu amigo Kit Ramsey el banquero en la universidad era miembro de la fraternidad DKC ¿sabías que le pillaron copiando varios exámenes y la pasta de sus padres la sacó del aprieto? también está suscrita a más de 20 páginas porno de internet cuanto mejor lo conoces jeje pelotudo mi hermano mi hermano no me van a dar oh, qué malo ¿cuál es? ay ¿y Ali? ah falta Ali ¿qué está acá? Ali ¿Oli? ¿Loli? ¿Por qué yo saco? oh, no es de noche caza, observa amigo cargando juego padre el cuchillo es para ti sal de la nube lleva el cuchillo pero no era para mí pero no era para mí ámbar oh, vamos a crear francotirador no tengo más putería ¿para qué? no puedo ah, pues yo tengo todas las jeringas ¿no? ni aca te vení pa' vení pa' por fin vamos a usar un puto parapente amigo por fin nos fuimos gente a ver a Citra no llego ni en pedo con esto pero algo nos vamos a estar acercando se faltaron las pastillas locas para los pe... ah, es verdad la rujita no era de noche hay tanto por explorar tantas cosas secundarias por hacer alcanzar a cruzar el río quizá sí quizá no necesito encontrar la pantera así puedo llevar 100 objetos en realidad no me acuerdo para qué era la pantera para los objetos de alimentario ¿no? de la cartera bueno, si no llego vamos a tener que tirar un... un teleport mira la pinta que me parto de la piso se pueden hacer las trasillas llévate el cuchillo pero ya estoy yendo amigo, pará no llego a cruzar el río no llego a citra ahora aparece en el parapente ahí arriba eh, qué mal el viento por suerte está tranquilo si no salió volando la mierda citra uh, está cabrón no le quiere a la novia porque tiene la cabeza caliente con él vení para acá putito vení para acá vas a tener que sobar la verga antes de agarrar el cuchillo ¿sabes? o correte fue este Dennis ya casi había olvidado tu cara me alegro de verte el cuchillo ¿lo has traído? lo tengo están muy interesados me puchis has vuelto a nosotros con aquello que estaba perdido esa hoja derramó sangre de nuestros ancestros la has conquistado y vengado a nuestros difuntos bueno, pero has podido tocar a cualquiera o la final dejadnos de esto me encargo yo no se preocupe mirá al sol porque va a ser la última vez en una encamada te va a pegar ¿qué es lo que deseas? salvar a mis amigos no, no ¿estás seguro? no no tenías una sola cosa que pedir chaval una sola cosa tenías que pedir que tipo virgen en la orilla había arena fina y en el aire el olor de las plantas no lo puedo creer pero un gigante vivía bajo el estanque y devoraba a quien se acercaba un guerrero del reino del norte juró acabar con la vida del gigante mirá lo que tiene que hacer la piba ya que te acudió en el cuerpo y tomó el poder de los muertos cuando estuvo listo recorrió el camino que llevaba al estanque el gigante se alzó desde el agua y el guerrero alzó su daga cortándole la cabeza de un tajo tajo ataban bien drogado los descendientes del guerrero son los rakiat nuestra gente ahora otro gigante se ha alzado demuestra que eres digno de los tatau ayúdanos a liberar a nuestros guerreros cautivos y te daré el poder que ansías lo amo entonces nos veremos pronto guerrero pero tú lo tenés que decir a mi guerrero me dice ¿qué es lo que decías? toda 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 la perra ¿viste? salvar a mis amigos ¿estás seguro? no me querés romper el orto contra el contra el murito de pie con todo el dibujito de mierda es verdad quiero matar a va hacia joven lo manda a seguir a alguien y lo pasa boludo eso es increíble bueno vamos esta pelotudea a rescatar chupame aquí y este ¿quién es? ¿qué son? vamos a atacar una caravana de prisioneros atrapados por Buzz ¿cuál es el plan? una emboscada ve reúnete con los hombres que irán contigo están en Charlestown estarán encantados de ayudarte ¿y Denny qué hace? se la va a voltear Denny bueno yo no lo puedo creer ¿dónde pico está? ¿dónde pico está? Dios 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 mío lo que hay que aguantar ya estamos todos ¿no? bueno si es emboscada está bien las armas las armas que estamos usando vamos a pegar una repasada si yo me reúno no hay problema no me dejes tiene un puto auto a ver ¿qué tan dijo estamos? entonces ahí no uy perritas salto puede fallar puede fallar el salto lo pasamos con el Half-Life muchacho cuidado suele estimarse bastante seguido llegamos aca chumbo a ver si podemos buscar este cobrecito este diamante rey de diamantes literalmente ¿cuál es madre f*** boy alta casa narco tiene el pibe agárrate alguna iglesia no que bien tenerte aquí jason los camiones de bus pasarán por el pueblo debemos bloquear la carretera con explosivos dadme c4 yo lo haré ya lo creo no hacen nada los otros nunca hacen una forma tiene que ser de día ¿no? perdón hola esperá la concha de tu p*** pero por qué la vas a hacer hola hola jason soy Liz estoy ocupado ¿qué pasa? solo quería que supieras que todo va bien con el barco cuando vuelve no estoy seguro vas a volver ¿verdad? vale si no es que a ti seguro no me rompa los huevos no me lo entiende vamos eh ve a la torre de agua y cúbrenos amigo amigo oh y dame a la torre de agua que la caravana caiga que entra con el barco estos tipos no son piratas estos no parecen los hombres de paz bueno estos tíos estos parecen organizados parecen soltados de petróleo y estos tíos a quien los invitó a la joda ¿no? oh que maldice más o menos ah había más aumento que maldice ah ok pero casi sin bala amigo y me disparan amigo ok está cargando está cargando si es para moverse a la cabeza ¿no? ahí la re Uy, se la comió Pero espera, espera, no puedo Andan, andan todo ahí Queda uno solo Joder, puta, ¿cómo voy a cerrar eso? Para la camioneta Llevo el camion de carga Ego, ego Voy a perseguirla Me rompí todo, ¿no? Ay, la concha de tu madre ¿De dónde está? Bueno Estamos mirando Camion nuevo No fuimos, papá, eh No fuimos Llega la caravana Estoy en la mierda Que ahora me bloquean los caminos No seas pelota, no seas pelota No seas pelota, no seas pelota No, no te regale Para mí solo es un objetivo secundario Para mí solo es un objetivo secundario Me encanta No decía No recuerdo Aquí estoy Javier, mira ¿Era Vaz? Sí O sea que Sin querer, queriendo No, somos unos pelotudos No se la ponemos A nuestra novia No se la ponemos a Citra Y liberamos a Vaz ¿Cuál es la definición de locura? La locura Es, es hacer Exactamente la misma mierda Una y otra vez Y esperar Que algo cambie Es De Locos La primera vez que alguien me lo dijo Creí que se estaba quedando conmigo Así que ¡Bum! Le disparé En realidad Vale Tenía razón Empecé a notarlo en todas partes Mirar a dónde mirar A todos estos capullos En cualquier parte Hacían exactamente La misma mierda Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y pensaban Esta vez Será diferente No, 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 no Venga Esta vez Será diferente Lo siento No me gusta ¿Cómo? Me estás mirando ¿Vale? ¿Tienes algún problema en la cabeza? ¿Qué quieres que me estoy quedando contigo? ¿Qué te viento? ¡Que te jodan! ¿Vale? ¡Que te jodan! Vale, tío Voy a relajarme Voy a relajarme La cuestión es ¿Vale? La cuestión es que ya te maté Una vez Y yo no soy ningún puto pirado Está bien Todo eso ya es agua pasada ¿Sabes cuál es el significado De locura? Al agua pata Tenta rezarle Amador ya Ah, ellos no Todos los pelotudos Estos nunca apretaron espacio Por eso se murieron Por eso se murieron ¿Hay algún pozo ahí? ¿Verdad? Ya estoy Esto de ese hijo de puta Nada, medio complicado para nada Nada, el pibe este Espera Chufa, me lo voy Ah, no tengo Agárame la reliquia Yo quiero la reliquia No Cinco minutos Bueno, pude haber matado a ese No, no Me la voy a recomer Ah, marca a los enemigos El tema es matar a este De acá Ah, nunca hubo Así que Así se tendría que haber pasado La misión Así se tendría que haber pasado Así se tendría que haber pasado Hemos sido engañados ¿Qué arma tenés? ¿Todo tiene escopeta? Hemos sido subfusil Acá Bien Ahora sí Ahora los cinco minutos No los tengo Porque no me detectaron El helicóptero Seguro que se ha llevado allí A los guerreros Solo un par, ¿no? Sí, la camioneta es Es que disparo acá Y cagué Y ya tengo para desactivar La alarma desde acá Sí o sí El camino es este Me imagino, ¿no? Pareciera Si no, otra Otra si no, los tiro Acá con ese frango tirador Solta la pelota La alarma no 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 Concha de tu madre No rompí la alarma Y parale Y parale, concha Punta Uy Pará de fiebre La plancha Subí, subí No, sube Ay, tengo el frango tirador ahí Qué idiota La merda, sí, ¿eh? Y a qué coño Puede aquí Qué puta coña Se va a llevar a esos guerreros No, mejor a uno Que me está en sigilo, perra No, sube Bá Cush El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros. ¡Corre! 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 ¡Corre pelotos! Ah, caí otra de alarma. Vamos acá, vamos acá. ¡No, puto! ¡Ay, Dios! Tan cerca de la vez, tan lejos. Chupa, ¿te interés que chupamos un gol al arma? Es igual los repos. ¿Puedo pasar matando a todos? ¡Alec! Ya está querido, pero no escuché nada. ¡Dame! ¡Tu ARMIX! El helicóptero seguro que se ha llevado aquí a los guerreros. No, no, no. Me la recontra mandaron a guardar. ¡Qué manera de perder, eh! Por estar pelotudiándonos. No, no, no. Me la recontra mandaron a guardar. ¡Qué manera de perder, eh! Por estar pelotudiándonos. ¡Chup! ¡Gracias! ¡No, no, no. ¡No! ¡Ah! ¡No, no! Se tiró ahí el otro Ah, que van a dar El helicóptero seguro que se ha llevado allí a los guerreros Wow Bien Bien Venga, hay otro Fueron Fueron El helicóptero ya no me queda tiempo Venga ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Venga! ¡A ver! ¡Vale, vale! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Raro Ahí te va, eh Si a mí, si no, no mate Ay dios, que complicado De hecho era muy sencilla la misión Que lo estudié unos 20 minutos ahí El tema es que vas A menos que le hayan avisado, piensa que estoy muerto, no? Eso claro Es como cuando Silla y... Supuestamente muere En manos de Tempenny O Gordon Freeman O Gordon Freeman Primero de Gordon Freeman, eh Hola, Buzz Justo estás en el puesto de mi balcán, mi amigo Te he contado ¿Cuál es la definición de locura? No me mata porque le... Le gusta boludearme nomás, eh Creo que lo único que le gusta hacer a Buzz es boludearme Encontró un rival así, medio... Oh, no puedes editarlo, dijo el gato Digo el gato Aquí todos estamos locos Yo estoy loco, tú estás loca Vamos a que estoy loca, dijo Alicia Debes de estarlo, dijo el gato Antes decías vivo el gato O no habrías venido aquí Y sigo, vio Una estatua de base, eso? Ah, una pila de cadáveres Yo me llamo, pero no la podrían Olha, ponemos mozo, no la podrían Machaca, machaca, machaca Llegas el helicóptero de los helados Pero no eran tanto La refloyó este ¿Cómo es posible? Le van a sacar amuleto Es un encendedor La fortuna te protege, amigo ¿Quién es responsable de esto? Vas Para celebrar tu muerte Pero fue un espectáculo para Hoyt Pues te he muerto poco Dile a Citra que voy para allá Ahora sí va a debutar Se lo diré ahora mismo No la puedes llamar No es como corta Como desapareció Voy a recuperar las cosas que me quitaron esos piratas Bueno, está acá Pero estos son enemigos Ah, pero perdiste todo Los perros son re grandes Busca el equipo por el campamento Sería bueno poder matarlo sigilosamente Cuidado Cuidado, un dragón de comodo Ahora cuando Nos cagamos un machitazo Acordate, pelotudo Y se muere por un perro Pero qué gorriado Tan bien que le habíamos hecho Tan bien Ahora sí va a los travesables Carnoso y sucio Voy a recuperar las cosas que me quitaron Esos piratas No todo esto Esto no tiene ninguna Puta arma, ¿no? Fede, lo he hecho también Cuidado, un dragón de comodo ¿Qué le pasa a esta gente? Una mina No se piensa que te iré Para la mierda que me pagan No debería aguantar esto Oh, ya Me parece que no se guarde Y otra Están con los caninos Uh, mirá esto ¿Me matan a mí? Esperá, que te fue hijo de culo Y me quedé el último Me llaman por teléfono Vamos a ver que este murió Me vio Uh, perro Frente de huevo Boom Ahora sí está mal Ahora sí está mal Andando lo mismo Hola Jason Debo advertirte Buzz es un poderoso guerrero Pero, hoy, estás como un demonio Muchos rakiat han atacado su isla Ninguno ha vuelto De uno en uno, Dennis Primero vas Luego Hoyt Lo que me estás diciendo No es posible Yo no sería capaz de hacerlo ¿Cómo eras he dicho, Dennis? Siempre hay una primera vez Ahora está completamente Pero el doctor me dice Que vuestro barco está casi listo Enfermo, Luis Os iréis pronto ¿Por qué fue allí el fondo? ¿Por qué fue allí el fondo? ¿Por qué fue allí el fondo? ¿Está cómodo aquí? ¿Está? No ¿Y este cuándo la comió? Foto Le dieron la bola Tenemos dos puntos de habilidad Disponibles para utilizar ¿Cómo se llama la misión? Ah, no es un objetivo No es una misión O sea, estoy en la misma misión Acá, puntos de habilidad ¿Tres puntos de habilidad? Ah, somos buenísimos ¿Qué desbloqueamos acá? Tuqui ¿Se robó el daño? Creo que porque hay 25% Es bueno eso A ver, Wacha ¿Vos tenés teleport? Sí ¿Y cómo se llega al final? Por el mismo camino Del principio Ah Ok Acá estamos A ver si ahora la pone Jason Que le viene esquivando Al sexo del pibe este Una locura Con la mente abre la puerta Corranse 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 ¿Eh? ¿Ham? Vení pío Vi que te voy a coser la cajeta Sentado No, ya te ha custodiado Dejadnos El guerrero regresa de la tierra de los muertos Te he traído un recuerdo No, agarra de la espalda De un genio Dale Dale Jason Todo el mundo te lo está pidiendo Jason Es la hora Sí 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 Bebe Es un veneno para los débiles Solo los fuertes Sobreviven a él Me está poniendo en pedo 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 Sigue la senda Sigue la senda Dice Me está llevando un telo Todo bien hace esta pibe ¿Qué clase de hombre eres? Eh, si soy zurdo O Me da otra derecha ¿Qué pasa? Otros te han negado Caminas por sus sendas En lugar de por la tuya Pero puedo sentir el fuego y tiene ¿Qué cojones es esa cosa? Ah, bueno ¿Qué es lo que tiene que ver con la penetración? La rota monstrua Aquí Pero ¿Qué es lo que tiene que ver con la penetración? ¿Qué es lo que tiene que ver con la penetración? Linda ¿Cuánto ya tiene? ¿Murió? No voy a ver nada Concha La escena que gustó Cuando estuvo listo Recodió el camino que llevaba al estampo El gigante Acuérdate Oh, Dios ¡Oh Dios mío! ¡No se va! ¡Oh Dios mío! ¡No se va! ¡No se va! ¡Oh Dios mío! ¡No se va! ¡No se va! ¡Oh Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Nos vemos! El guerrero al fuso vagar, cortándole la cabeza de un tajo. Toma, te voy a romper. Se ve que está haciendo todo metafóricamente, que la estoy a las pibas, ¿no? Oye, se complicó, se complicó, me come, me come la pierna. Me come la pierna. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Entra, bueno. Esa es pete. De hecho, si ponés atención mientras luchas contra el musto de tinta, podés escuchar los gemidos de Citra. Sí, señor. Sí, señor. Se eliminó todo malo. Dime quién soy. Te acabas de coger una diosa, amigo. O una drogadicta. Está más o menos a la par. Eres un guerrero. Vives para la batalla. Todos tus enemigos mueren y merecen que coseches sus vidas. Sí, sí. Llevas los Tatao. Sientes la jungla a tu alrededor. Eres un Rakiat. Por toda esta isla, Vaz y sus piratas esclavizan los cuerpos y mentes de los Rakiat. Nuestras armas no descansarán hasta que Vaz caiga a nuestros pies. ¡Somos los guerreros Rakiat! ¡Los conduciré hasta la gloria! Lo que sea por seguir volteando a ese milón, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, acaba con él. Acaba en ella, ¿no? Voy a por el Vaz. Verganza. Un punto de este. Y ganamos algo. No le bloqueamos más nada, amigo. Ah, sí, mira. Venga. Venga conmigo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y esto? Encuentra más dinero. Sí. Bien. Ay, me queda uno encima. De la Garza, a ver. Corre más rápido. Ya está, amigo. En esta misión de bloqueas el logro, Grant estaría orgulloso. Oh. Oh, ¿qué será de su vida? Pero es un muerto. Bueno. Armas. Pistola de vengalas. La usamos, eh, al final. Parecía una poronga, pero la usamos. Es todo duro. Ah, decía nuevas habilidades desbloqueadas. Hasta acá llegó, mi amor, con este stream. Sí, me chupa un huevo. Hasta acá llegó, mi amor, con este stream. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta. Suscríbanse si no están suscritos. Compartan el directo barra video. Con la gente. Y los espero en el próximo stream. Vamos a ver si podemos liquidar, finiquitar la vida de este güey. Que nos ha estado tocando el árbol genealógico, ¿no? Nos ha clavado como nosotros clavamos a Citra. Gracias por el aguante. Gracias por estar ahí un día más. Vamos a ver si streamamos un día de estos. Goodbye. Goodbye, dije. Ahí está. Y vengar a gran claves.